Sobre este caso, este brutal femicidio que como decíamos, conmueve y convoca. Pero Vanina, con algunos datos más, en principio decías de personas de peso, de poder, que pueden entorpecer esta investigación. Exactamente, recién estaba escuchando un poquito las intervenciones en el piso también y las preguntas a Adrián, y quiero señalar algunos aspectos que están dichos absolutamente por quién, por la propia Florencia, la cual conocimos por Fátima, pero como le decían los amigos, es Florencia, denunciando a un juez que es un juez que hay que prestar mucha atención, hay que recorrer la historia de Entre Ríos. El juez al que denuncia Florencia en sus audios es un juez que fue responsable de garantizar la impunidad en el caso de Fernanda Aguirre. Fernanda Aguirre es una chiquita que desapareció en Entre Ríos en el año 2004, su mamá murió hace unos años atrás de cáncer en la búsqueda incansable por su hija y a la cual no pudo encontrar, porque este juez fue el que desvió la causa de Fernanda. Es el juez que desvió la causa. Miren, en la provincia de Entre Ríos los presos desaparecen de las cárceles, nadie se hace cargo y este juez se dedica a encubrir al servicio penitenciario y a la policía de los atropellos que cometen contra la gente pobre, obviamente, que cae en cana. Entonces hay que prestar mucha atención porque ella denunció que los Martínez tenían vínculos con la policía y con el juez que estoy... Se me fue de la cabeza el nombre, ya me va a venir. Ahí está, el juez Toloi, gracias. El juez está vinculado a la cobertura de la policía. Yo creo que esto es un escándalo, bueno, ustedes ya lo señalaron, estamos muy indignados. Hoy fuimos a la casa de la provincia de Entre Ríos a presentar también una nota referida a que este caso se va a hacer justicia, no solamente cuando obtenga su perpetuo a Jorge Martínez por haberla asesinado, sino que cuando se sienten en el banquillo de los acusados al Estado, que es el problema que tenemos porque los casos de femicidios van a seguir en la medida en que las complicidades del Estado continúen con este tipo de conductas. Seguramente el pedido de justicia va a estar en el documento, ¿algo más que nos puedas contar de lo que va a estar pasando en un rato nada más en el Congreso? Sí, por supuesto. El documento que hoy se va a leer en el Congreso recoge toda la historia de este movimiento de lucha que comenzó ni más ni menos con la indignación popular que causó en su momento otro caso de femicidio que fue el de Chiara Baez y en el año 2015 y recoge, digamos, todos los pedidos de justicia, denuncia la responsabilidad del Estado con relación a esta realidad. Hace cinco años marchábamos, explotaba la movilización popular por femicidios y calculábamos que se cometía un femicidio diario, aunque en ese momento no teníamos muchos cálculos. Hoy seguimos en una situación tan dramática, ¿no? Luli, lo está escuchando, Vanina. Sí, Vanina, te escuchaba atentamente y pienso, con la creación de un ministerio que se dedica específicamente a la mujer y a los temas de género, con un Poder Ejecutivo que envía un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación, ¿crees que puede llegar a cambiar algo en el futuro cercano? Mira, yo me quiero guiar por hechos que tienen que mostrar, digamos, el cambio de orientación sobre esta realidad. Un hecho fundamental para un cambio de realidad en esto es, por ejemplo, poner el presupuesto necesario para afrontar esta realidad. No es lo único, definitivamente. Acá estamos viendo jueces que son jueces que se complotan con femicidas porque les importa muy poco la vida de las mujeres y les importa poco porque defienden otros intereses. Entonces, quiero decir, el presupuesto es una parte. Este país está sin presupuesto funcionando. Estamos funcionando con el presupuesto 2019. Hoy fue un día trágico desde el punto de vista de lo que ha sido la caída de los mercados, el problema del incremento del riesgo país, etc. La perspectiva no es buena y definitivamente sin dinero no se puede afrontar una política contra la violencia de género. Este es un aspecto que me parece importante. El otro aspecto es que creo que todas las políticas referidas a temas de mujeres tienen que estar controladas y gestionadas directamente por el movimiento de mujeres. No tiene que haber intervenciones. Quiero decir lo siguiente, por ejemplo, una decisión del gobierno es pagarle al Fondo Monetario y es una decisión, digo, que tiene muchas aristas, no quiero acá hacer slogans, quiero decir. Es pagarle al Fondo Monetario y ver cómo hace para que el país se ponga al día, digamos, con eso, dice el presidente, sin que lo padezca tanto la gente. Bueno, pareciera incompatible una cosa con la otra en la realidad que hoy tenemos con una deuda que alcanza un Producto Bruto Interno. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un ministerio, va a responder a las políticas del Ejecutivo y si el Ejecutivo no tiene la disposición, por lo que sea, porque uno puede decir, che, pero yo lo justifico que no lo tenga, pero si no tiene la disposición de poner plata en esto, ¿qué hacemos? Gracias, Vanina. Realmente tiendo a creer que es mejor que las mujeres directamente controlen sus propias políticas. Gracias por tu tiempo. Gracias también a Paula allí desde Plaza de Mayo. Gracias.